Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana. De vuelta, viva la mañana, y miren, vino por acá el regalito de Cami. Es que están tirando la casa por la ventana. 20 años están celebrando, y mire, viene lleno de entraditas para el concierto de Fonseca y el Cami Fashion Show para todos ustedes en casita. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ah, me imagino que muchos de ustedes. Pues la dinámica es muy fácil. Tienen que ingresar a la página de Facebook de Viva la Mañana. Nos encuentra como Viva la Mañana-medio-guatevisión. Tienen que etiquetar a Cami en Facebook y nos ponen yo quiero ir al Cami Fashion Night. En este Fashion Night ustedes van a poder ver un modelaje único en Guatemala viendo las prendas de Cami de la colección Otoño-Invierno y además, concierto de Fonseca. ¿Qué talito? Usted puede ir muy, muy fácil porque estaremos regalando estos pases para que vaya muy bien acompañado. Y lo único que tiene que hacer, le repito, ingrese a la fanpage de Viva la Mañana en Facebook, Viva la Mañana-medio-guatevisión, y dice, yo quiero ir al Fashion Night de Cami. Tienen que etiquetar a Cami también para que ellos sepan que ustedes están participando. Tengo muchas entradas y las estaremos regalando. A los que ingresen en estos momentos a nuestro Facebook. Y por allí nos vemos ya la próxima semana, miércoles 11 de noviembre, Parque de la Industria. Si quieren más información, en Cami se la pueden dar. Pues es por consumo como se puede conseguir una entrada. Pero aquí tengo muchas. Y después de esta promoción, que alegre, ahí nos vamos a estar viendo. Nos vamos con Héctor, porque también hay que ponernos en armonía y en meditación un momento. Héctor, buenos días. Muy buenos días. Y si ustedes creen que vamos a terminar el programa sin nuestra práctica de yoga, pues están muy equivocados. Estamos aquí para iniciar ya la semana, llenarnos de mucha energía. Y luego de ese rico fiambre que muchos degustamos el fin de semana, necesitamos hacer un poco de ejercicio para que nuestra digestión se vuelva a activar y vamos a empezar muy bien la semana. Así que vamos a iniciar. Siempre sobre una superficie, una toalla, alfombra, lo que tengamos a la mano en la casa o donde nos encontremos. Nos vamos a acostar. Vamos a colocar las manos al lado de las costillas. Vamos a llevar los hombros hacia atrás, elevando el pecho. Con las manos empujamos el peso hacia arriba, pero sin usar tanta fuerza en las manos. Es más, la activación de la espalda alta, de los hombros. Respirando en profundo. Que los hombros se alejen de las orejas. Y suave vamos a llevar los brazos hacia atrás, enlazando las manos en las palas. Seguimos subiendo. Siempre respirando en profundo. Si alguien tiene problema en la espalda baja, deja los pies sobre el suelo. Si lo quieren hacer un poco más intenso, pueden subir los pies, elevando más el pecho. De esta manera. Contrayendo fuerte los hombros hacia atrás. Contrayendo los glúteos. También activamos nuestra digestión. Y mantenemos fluida nuestra respiración. Llamo las manos nuevamente al lado de las costillas. Y las vamos a colocar justo debajo de los hombros. Como si fuéramos en una esfinge. Empujamos el peso hacia arriba. Juntando los hombros hacia atrás. Llevando la fuerza hacia atrás y hacia arriba. Si podemos relajar el cuello, lo hacemos hacia atrás. Si no, nos mantenemos la vista al frente. Bajamos y suavemente colocamos las manos al lado de las costillas. Nos apoyamos sobre las rodillas. Y muy lento llevamos el peso hacia atrás. Estirando los brazos. Manteniendo las piernas flexionadas. Haciendo una contrapostura a la postura que acabamos de realizar. Si es posible, estiramos las piernas. Muy bien. De esta manera estamos terminando. Y simplemente, si queremos trabajar más la fuerza del abdomen, liberar la tensión en la espalda, hacemos esta postura siempre manteniendo nuestra respiración. Y como es inicio de semana, lunes, tenemos nuestro tip de dieta emocional. Ser positivo es encontrar soluciones a las dificultades. Y de esta manera, lo aplicamos a nuestra vida a cada momento. Y siempre manteniendo una actitud positiva, que no solamente sonreír, sino buscar soluciones a las dificultades. Y continuamos con más. De la mañana nos vamos con Lorraine y Julio, que tienen más para nosotros. Que vengas aquí con nosotros porque tenemos excelentes recomendaciones. Julio, ¿qué tienes para mí? Por supuesto. Vamos a ir a Cluster. Vamos a ir a Cluster porque con la nueva promoción de tarjetas Visa vamos a poder disfrutar de un fondue de queso al vino Cluster para dos personas. Y eso aplica los días martes con todas las tarjetas Visa. Así es. Perfecto. Me encanta porque con Visa recuerda que tienes más de 30 promociones y lo único que tienes que hacer es visitar visanet.com.gt-martes-visa. Los martes Visa es felices como si fuera viernes, ¿verdad? Sí, es un lugar romántico, Cluster, para ir a comer. ¿Tú lo recomiendas? Sí. Muy romántico para ir en pareja, pero también es ideal para ir con amigos. O podrías ir con tu esposa, por ejemplo. Bueno, así es, así que voy a aprovechar la oferta. Podríamos ir todos los sonidos de Viva a la Mañana también. Excelente, me parece. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con muchísimo más en Viva a la Mañana. Nos despedimos.